Música Continuamos nuestra conversación con el doctor Carlos Ramírez López lo tienen ustedes en pantalla de BTV aprovecho para corregir una imprecisión que tuve en el bloque anterior cuando hablé de la crisis de los misiles dije año 60 y año 62 tuve la duda, lo busqué y fue en el año 62 en octubre fueron los famosos 13 días que casi llega el mundo a una tercera confrontación mundial ahora bien, le decía yo en la parte anterior mi querido doctor que la respuesta de Padrino parece más la respuesta de un militante del partido comunista ruso que la respuesta del ministro de la defensa de Venezuela y absolutamente divorciada de lo que el artículo 328 de la constitución venezolana establece y es que la fuerza armada nacional es una institución esencialmente profesional sin militancia política organizada para garantizar y aquí voy la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad de nuestro espacio geográfico nada de eso está presente en la reacción de Vladimir Padrino bueno, pero es que Vladimir Padrino con esa declaración que publicó él mismo en su propio cuenta de Twitter evidencia que él está concernido con la intervención militar rusa en Venezuela extranjera en Venezuela que está pateando la constitución en cuanto prohíbe en forma expresa es una traición a la patria la que está haciendo Vladimir Padrino López con exactitud entregando perfectamente la soberanía completamente la soberanía de nuestro país ante una potencia extranjera entonces pero Vladimir Padrino es realmente un títere allí es un títere ese no es un militar ni que tiene dignidad militar ni tiene ni siquiera el honor de ser venezolano es una persona que está actuando por intereses diferentes a los que la patria requiere de lo suyo de su ciudadano nosotros creemos o yo creo que la respuesta a esas actitudes tanto la de el vicecanciller ruso como la de Padrino López que además está confirmando que en Venezuela existen tratados y pactos militares secretos con el gobierno ruso prohibido por la constitución debe tenerse una reacción distinta voy a criticar entonces voy a referirme a la reacción de Guaidó la reacción de Guaidó es Rusia no tiene por qué desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano en el que Rusia no tiene nada que ver ¿cómo que estamos un país soberano? Juan Guaidó Venezuela no tiene soberanía y la postura suya debiera ser precisamente denunciando que Venezuela no tiene soberanía con el gobierno de Nicolás Maduro precedida por actuaciones y por actos de Hugo Chávez pero que Venezuela ha rendido su soberanía ante Rusia al igual que lo hizo Cuba debiera ser una protesta porque además esa declaración suya señor Guaidó está como admitiendo como buena las actuaciones que ha venido haciendo este gobierno de Maduro frente a la potencia rusa que ha violado completamente la constitución eso no nosotros somos un país soberano Venezuela no tiene soberanía ha sido conculcada en forma la soberanía fue entregada hace mucho rato primero por Hugo Chávez a la dictadura cubana y luego posteriormente a Irán a China a Rusia y ha sido consolidada esa entrega durante el ejercicio de Nicolás Maduro como dictador no quiero que se nos termine el tiempo mi querido doctor sin que nos pasemos por un tema del carácter jurídico que pudiera estarse abriendo aquí en Miami y es sobre la persona de la ex fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz mucho se ha hablado de que podría generarse una investigación como consecuencia de la declaración de una persona que dice haber sido extorsionada para no haber sido investigada de hecho la persona en este momento tiene libertad bajo fianza ¿qué información posee o qué análisis hacemos de esto? yo te voy a contar voy a contarle a la audiencia una anécdota un hecho que me ocurrió y que tiene relación con eso tiempo atrás fui invitado por el diputado Ismael García a llevar una denuncia ante la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en Miami ante esa misma Fiscalía que está diciendo el tema de Luis Ortega y bueno nos recibieron muy amablemente y estábamos presentando allí las denuncias que llevaba Ismael García contra las cosas de contra Diosdado Cabello y otros y sus testaferros que también tenían propiedades allá y allí surgió la conversación sobre Luis Ortega Díaz y yo le dije al fiscal fiscal ¿por qué usted nos invita y le mande una invitación o una citación a Luis Ortega Díaz para que venga aquí también y declare las cosas que tenga que declarar porque de las cosas que estábamos hablando aparecía involucrado el nombre de Luis Ortega Díaz y el fiscal me dijo nos dijo estábamos allí Ismael García y yo que eso no era posible y claro no hablaba muy muy específico y eludía porque porque yo insistía y que dijera que estaba pasando pero dejó ver que había un hecho que la involucraba en la investigación en una investigación penal a Luis Ortega Díaz y ella tenía un fiscal el fiscal le quería y le estaba pidiendo la llamamos por teléfono allí en ese momento y le pedía que le diera el nombre de un testigo que ella decía que tenía con respecto al tema este de las denuncias de sobre Dios y ella se negaba decía que no que solamente si le extendían una invitación con inmunidad podía venir a los Estados Unidos ella tuvo evidentemente tenía temor de pisar suelo americano no quiso y nosotros nos llevamos la convicción de que algo estaba ocurriendo en esa fiscalía en relación a Luis Ortega Díaz en dos platos tenemos que estar muy pendientes porque en el desarrollo de esa investigación podrían surgir elementos si allí van a surgir elementos tengo la creo que eso es así por lo que he visto después en la prensa y por ese precedente que me tocó ver en aquel momento ella no ha reaccionado hasta ahora pero también es cierto que la nota que publicó AP no hace específicamente referencia a la persona de Luis Ortega pero la describe dice la más alta funcionaria de la fiscalía etcétera 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 pero toman la previsión de no nombrarla pero igual ella no ha reaccionado y ella está en una situación muy delicada porque si está pidiendo asilo como dice como ha mencionado y ella misma lo declaró en una entrevista que le hicieron en el diario El País de España si se le atraviesa una investigación de esta naturaleza en esa petición de asilo dificulto que se la vayan a otorgar es bien complicada la situación de Luis Ortega Díaz ante esa investigación que se está anunciando en la Fiscalía Federal del Estado de Florida ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que nos quedan como dos minutos en estos dos minutos yo quisiera rápidamente y le prometo que vamos a conversar la semana que viene bien sea con Leopoldo o bien sea conmigo y es el tema famoso del revocatorio yo sé que dos minutos no son suficientes pero apelo a su capacidad de síntesis y a su conocimiento de los medios El revocatorio en mi artículo anterior que yo yo creo que te lo envié o no no estoy seguro el artículo anterior establezco que el revocatorio es una oportunidad para la movilización yo he sido muy escéptico con relación a las posibilidades electorales en Venezuela con los lo que viene haciendo la dictadura con el Consejo Nacional Electoral con el garrote judicial que tiene con el Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Caracas con todas las cosas estas que han acabado con el Estado de Derecho he sido escéptico más sin embargo partiendo de lo que ha ocurrido en Barina me da la impresión ese hecho de Barina ha dado al pueblo sabor a maja un sabor dulce como que se pueden hacer cosas porque es que un proceso revocatorio como uno electoral no es solo el hecho de ir a depositar un voto en una urna electoral o establecer una firma es que permite movilizaciones y permite una serie de actividades que la dictadura no va a permitir fácilmente ellos van a reaccionar van a seguir cometiendo tropelías y eso puede dar pie a una insurrección sin duda que puede dar pie a una insurrección entonces en ese sentido que es una oportunidad para manifestar el rechazo del pueblo venezolano contra las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro es importante cualquier oportunidad que se brinde usarla porque además no tenemos a la vista ningún otro medio inmediato se han hablado de muchas cosas pero todas han quedado en el aire yo sí creo que la experiencia de Barina ha dejado el sabor dulce del éxito del pueblo entusiasmado de poder derrotar al gobierno de una manera o de otra participando saliendo a la calle defendiendo consignas porque va a venir la brutalidad del régimen van a atacar van a hacer fraude y eso va a dar lugar a protestas y van a va a seguir creando generando ambiente de lucha contra la tiranía eso es lo que creo querido amigo Carlos ven mi querido doctor le agradezco mucho pero de una vez le digo hago el compromiso para que conversemos la semana que viene porque hay un tema que va a comenzar a hacer noticias y es que la asamblea electa por el régimen de nicolás maduro pretende hacer una reducción del número de magistrados del tribunal supremo de justicia y hacer una reforma judicial y estoy seguro que usted tiene cosas muy interesantes que decir al respecto le tomo la palabra gracias gracias un gran abrazo y hablamos la próxima semana ya gracias a ti amigos el doctor Carlos Ramírez López conocido como el doctor Ley mis queridos amigos a la espera de un resultado de una prueba de Leopoldo Castillo de salir negativo estará con ustedes este lunes de salir todavía positivo nuestra recomendación y la de los médicos es que sigan reposando aunque se sienta bien y estaríamos con ustedes el próximo lunes pero como dice él todos los días llévatelo friquitín este programa fue presentado por Ex Officers ubicada en Downtown Doral